¡Suscríbete al canal! 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 Vitrinas de lujo, 10 años de garantía, Centro Comercial Metro Hueco, Local 107, el PBX, 448-2388, ven a nuestra página www.vitrinasdelujo.com, me encantan estas vitrinas, se las hacemos a su medida, negocio que respete, tiene una vitrina de lujo. Y también estamos con Colchones Vida, dormir bien es vivir mejor, somos fabricantes, expertos en ortopédicos, semiortopédicos, con pilo, base, cama y auxiliar, hechos a su medida, ventas por mayor y al detalle. Servicio a domicilio, estamos en la carrera 67-92, 12 Colchones Vida, Info 311-355-9883. Bueno, ahora sí vamos a la candela, vamos al debate, ayer Nacional sucumbió frente al Deportivo Independiente Medellín, un gol por cero. Ahora, si miramos, el Clásico Nacional tuvo muchísimas opciones de gol, llegó muchas veces, pero el que hace los goles es el que gana. Medellín llegó cuatro veces, tres veces y marcó un gol. Don Luciano González, el hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre enfrente, con la verdad, y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos son, parece son tres moscas, buenas noches. Buenas noches, señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Hoy me puedo extender un poquitico, Aguilar no está, y entonces, pues... ¿Y qué va a decir a ver? No nos debiera hablar. Ah, bueno, si tú lo dices. Pero, hombre, ustedes acabaron de escuchar. Teníamos que perder el Clásico. Mandrake en el banco y el mago en la cancha. Frente a eso no hay nada que hacer. La única verdad es que sí duele perder los Clásicos. Pero, pero, ya se perdió. Ya no hay nada que hacer. El marcador es claro. Medellín, ¿por qué está sudando, señor Osorio? No, desde ayer tengo un ojo que me está ayudando, desde ayer, hombre. Medellín, Medellín, uno, atlético. No sé por qué, pero desde anoche. A mí me parece que usted trae un pañuelo para burlar de González y decirle que no llore más. Lugares comunes, los pañuelos, lugares comunes. Medellín, uno, Nacional, cero. Eso es irrefutable. Eso está claro. Pero que ya con eso quedó Nacional enterrado. Ya con eso se acabó la vida para Nacional. Ya los objetivos de Nacional quedaron destrozados. Ni crean, señores del Medellín y del fútbol colombiano, que nos enterraron porque nos ganaron un Clásico. Ahora, como el señor Osorio no le importa la historia, será el Clásico de ayer. Descontaron... Para hablar del Clásico de 1948. Ah, claro, que usted lo vivió seguramente. Sí, claro, es que yo soy viejo, yo no lo estoy negando. A mí me da vergüenza ser viejo, ¿qué? Descontaron un Clásiquito. Estábamos 192 a 92. Los dos últimos los hemos ganado. 192 a 92, están 192 a 93. Ese es todo el problema. Pero entierrennos. 120 ha ganado Nacional, hombre. Es que también ya va a inventar. No diga mentiras. No diga mentiras. No diga mentiras, que queda muy mal usted, que 190 Clásicos han ganado, ya pues. Han ganado 120 y Medellín está ahí ya peleando. Entonces, no venga conmigo. Y hable del Clásico de ayer. Hábleme del Clásico de ayer. Hábleme del Clásico de ayer. ¿Qué pasó ayer? Quiero saber qué pasó con su Nacional, a ver qué pasó. Bueno, ya, usted se calma y deja de ver, Luciano. Ahorita entra, señor Rojo. Es que ya va a inventar, ya va a inventar. No, 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 invéntese otra. El tipo vino aquí hoy a festejar. Ahorita festejar, si acelerarás. A festejar, claro. Y te dé ese escuadrón rojo. ¡Oh, la, la! Vamos, Rojo, sí, vamos, Rojo, ya. Eso sí, a festejar. Si usted me da la oportunidad de festejar, festejo de una vez. Eso sí le digo. Ahí está, ahí está. Ahí está pintado. Ese es el representante que tiene la hinchada del meditín en este programa. ¡Ah, no! No, pero vos sos el mejor representante. Estás a chico para lado, no tenés nada que decir. No tenés nada que decir. Bueno, habla vos, pues. Yo me quedo callado. Habla vos, pues. Habla, pues, habla. Yo guardo silencio. ¿Vale, sí, por qué? Yo sí puedo hablar del Clásico. Yo sí puedo hablar del Clásico. Habla, habla, listo. Porque me va a decir que tuvo por lo menos 50 oportunidades. Como dijo Lillo en la rueda de prensa, no tuvieron tantas oportunidades. Tuvieron el balón, pero Medellín le cerró todos los espacios. Porque Medellín hizo un equipo compacto atrás y Nacional nunca encontró la vuelta. La prueba está en que Nacional tiene que tomar más las decisiones. Ah, yo le voy a hablar del partido. Porque Nacional... Usted le cedió la palabra. No, no, no. No, porque es imposible. No, porque yo de fútbol sí sé, papi. Yo de fútbol sí sé. Yo de fútbol sí sé. Señor director, es que es imposible que en un debate los debatientes estén hablando a la vez. Cuando usted quiera que él intervenga, me dice, Bepita, yo sé que él va a intervenir. Usted dijo, no intervengo más. Usted se calla. Él le dio la palabra. Él entró la palabra. Él la entregó. Pero usted, usted tranquilo, ya le voy a dar la palabra a usted. Deje que termine, González. No tiene nada que decir, no tiene nada que decir, no tiene nada que decir oír. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Bueno, él no sabe que es un debate. No tiene nada que decir el señor. Amarilla. Yo no sé si se quiere ir. Que yo no puedo hacer pausa. Si el señor dice, no hablo más, yo voy a entrar. No, no, no. Cuando leemos la palabra, usted entra. Eso es un debate. Ahora, si usted quiere ir rápido para la casa, usted debería hablar ya los niños. Pero no hay debates, pero no hay debates mudos, Rafa. No hay debates mudos. Si el señor entregó la palabra. Cuando leemos la palabra, señor Rosario, dale. Esto es un debate. Porque yo sí hablo del fútbol, hermano. El tipo habla de... Bueno, señor Rosario, se quiere ir tan temprano. Vamos a ver con qué va a salir ahora. Vamos a ver con qué va a salir ahora. Usted quiere ir temprano para su casa. No, yo no me quiero ir. Tengo que hablar del Medellín, porque tengo que hablar del que ganó ayer el Clásico. Sería una tristeza que usted tenga que ir, porque no respeta las leyes del juego. A ver, señor Rosario. Sí, es que las leyes del juego están aquí destrozadas en este momento. Es que no tiene nada que decir, mira. Ya, termine. Bueno, y entonces qué, y entonces qué, entonces qué. Vuelvo y repito, es que eso en el fútbol no es de llegar cien veces, es de meterlo una vez y punto. Eso hizo Medellín. Yo en eso lo tengo bien clarito. Y no voy a coger como disculpa que llegamos cien veces. No la metimos. Es la única realidad. Y como no la metimos, perdimos el partido. Pero que hagan fiesta por esa victoria de ayer. Que hagan carnavales y jarabes por eso. Claro, 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 tienen derecho a celebrar a los hinchas del Medellín si le ganamos al mejor del mundo. Y le hemos ganado dos veces seguidas al mejor del mundo. Al mejor del mundo. No son el mejor del mundo. Eso me han dicho y eso leí en las estadísticas. Los que llevan estadísticas me dicen que son el mejor del mundo. Este tipo es un sainete total. Definitivamente. Es un absoluto sainete. No, pobrecito. Pues usted verá, señor director, si sigo en el programa porque nadie va a hacer que charras a mí. Ya terminó. Porque el señor no... No, yo no he terminado. No, usted termine. Y es que no puedo terminar porque el tipo no deja hablar. Bueno. Entonces, ¿cómo voy a terminar? Termine. El tipo no deja hablar a nadie. Entonces, ¿cómo voy a terminar? Y luego lo doy la palabra. El charro, porque él va ahora a charriar y a hacer fiesta. No, yo voy a hablar de fútbol. Voy a hablar de fútbol. Voy a hablar de fútbol. Dale, termine, señor González. De todas maneras, vuelvo y le repito a todos. Ni crean que aquí se acaba la vida de Atlético Nacional porque perdió un clásico más o un clásico menos. Simplemente nos descontaron en las ventajas que le tenemos en el clásico. Ese es todo el problema. Nos hicieron un descuentico, listo. Y nos veremos la carátula antes de que acabe el campanato. Nos vamos a ver la cara otra vez para que haga otro descuento. Y en 40 años no nos van a alcanzar. No nos van a alcanzar ni en títulos, ni en categoría, ni en imagen internacional. No nos van a alcanzar en 40 años. Entonces, festejen el clásico. Bueno. Hagan la fiesta. ¡Oh, ya, ya! ¡Oh! Hagan la fiesta. Salgan a la calle a bailar. Tienen todo el derecho. Tienen el derecho. Y ya comenzó aquí la festividad cuando Medellín tiene en el banco Amandraki en la cancha El Mago. Ya está la festividad planteada. Gurú, tu fiesta está lista, gurú. Así que te la puede gozar porque esa fiesta tuya está bien arriba, mi querido gurú. ¿Qué le falta por decir, señor Rosario? Vea, me faltan... Aquí se tomó la palabra. Vea, me faltan, me faltan muchas cosas. Sí, señor. Tenemos un jugador que es diferente a todos. En Colombia, en Colombia, que tendría que estar en la selección. El señor Juan Fernando Quintero, el galáctico, está por encima, un escalón por encima de todos los jugadores hoy en el fútbol colombiano. Y con ese hombre, con ese hombre, más 10 obreros, les ganamos el clásico y se los ganamos muy bien. Y jugamos contra 12, contra 12, porque el árbitro ayer se vistió de verde. ¿Cómo es posible que no ha hecho a Boca Negra, que le mete un codazo descalificador al señor Quintero? Mire, lo premian llamándola a la selección Colombia y usted aplaude eso. Pues claro, no, no hay derecho. Es nuestro. Hemos dicho, yo a usted lo desconozco y lo desconozco totalmente. Y voy a lo otro. Y después cometí una falta y saca de la cancha lesionado a Luis Carlos Arias. Y creo que ni siquiera la tarjeta amarilla la vio. Alguien que me diga si Boca Negra se fue con la tarjeta amarilla. Y lo premian llamándolo a la selección Colombia. ¿Qué es esto, por Dios? El señor árbitro, el señor árbitro echa mal echado al señor Álvarez. ¿Por qué Álvarez va a disputar la pelota y los dos se caen? Y los dos se caen. Cadera con cadera. Claro, no hay falta en ningún momento. No hay falta en ningún momento. Yo no he escuchado a ningún analista arbitral. Pero es mi conclusión. Después de ver varias veces la jugada. Y terminamos jugando nosotros. Con nueve y medio. Y aún así los señores de Nacional, el mejor equipo del mundo, no nos pudo empatar. El mejor equipo del mundo. Entonces tenemos muy buen equipo. Y ayer, Juan José Peláez, lo felicito. Usted planteó muy bien el partido. Muy bien. Se dan campeones. Hizo un equipo bien agrupado. Un equipo corto entre líneas. Les dimos la pelota, sí. Pero ellos se nublaron. No superon qué hacer con ella. ¿Sabe por qué? Porque no tenían espacio para maniobrar. Y la prueba es que el señor Magnelito rebotó como 20 tiros. El señor Aldo Leado Ramírez entró y también hizo lo mismo. Porque no les dimos espacio. Porque no les dimos espacio. Y no me vengan a decir que David González salió figura. Porque David González solamente tapa dos remates. Dos remates de gol. Y otro a boca negra. Esa fue la cosa del clásico. Y nosotros, en transición al ataque, les ganamos el clásico, papito. Se los ganamos. ¡Olele! Se los ganamos, papito. ¿Qué van a decir ahora? Tienen nada que decir. ¡Olele! ¡Cantemos, cantemos, cantemos! ¡Olele! ¡Dale! ¡Olele! 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 ¡Ya está pintado! ¡Iba a hablar de fútbol! Y yo pensé, vamos a ver las explicaciones que nos da los verdes del por qué nos metimos los goles. ¡Es que voy a hablar porque yo sí sé! Y no ha dicho nada. Y expliqué, y expliqué, claro. No ha dicho nada. Claro, claro. Que el árbitro era muy malo. Que los perjudicó cuando no los perjudicó el árbitro. Claro, como usted está mirando a ver, pensando por allá con qué me va a replicar, no escucho cuando yo dije, ¿por qué Nacional no empató el partido, Rafa? Lo expliqué, ¿por qué Nacional no empató el partido? Nacional le dio campo, Medellín le dio campo y pelota, pero Medellín no encontró la vuelta porque Medellín hizo un equipo muy recogido, muy corto, y ellos se nublaron, no encontraron las posibilidades de llegar a gol. Gracias, señor Rosario. Un equipo corto de ganos. En la mesa del debate. Me tomaron malas decisiones, chiquiticos. Bueno, Augusto Velosa, el surujano, bienvenido. Hola, don Ravagol, tres cositas antes de pasar al Clásico. Primero, lo de Igan Bernal, el campeón del Tour de la Avenida. Decía Jorge Ovidio González hace que, como dos meses que salimos al aire con el superdebate de Rafa Gol en radio, dijo, ojo que ese muchacho va a ser el más grande ciclista en toda la historia de Colombia. Es natural decir, Paquira recién cumplió 20 años, pero va a ser un fenómeno. Bueno, ya lo contrató Sky, la poderosa escuadra británica donde está Chris Froome, lo ha contratado con un sueldo impresionante y Froome dice, este va a ser un ciclista fuera de serie. Lo otro, reflexión. Froome no lo conoce. Reflexión. Comensaña, Comensaña dice, no me gusta perder, porque perdió Comensaña contra el Caldas. Como todo el mundo. Pero Pacho necesitaba la victoria. Esa es una frase que no puede ser, hermano, no puede ser. Duele la derrota, pero Pacho necesitaba la victoria. Como diciendo, yo me entregué para que mi amigo Pacho Maturiana ganase. O sea, Comensaña nunca debió decir eso. Tercer punto. Lo que Rafa dijo en los titulares, lo de la selección colombiana de fútbol. No hay derecho a que la selección colombiana siga convocando a Peckerman, jugadores lesionados, jugadores que no estén en su tono. Lo de James, lo de James no está. Siempre llamamos al James lesionado y lo que hacemos es resentirlo. Cuando estaba en el Real Madrid sucedió la misma cuestión. Lo de Adela Aguilar, suplente en el Deportivo Cali y lo llama la selección colombiana. ¿Y Camilo Vargas? Lo de Borja no es ni suplente en el conjunto brasilero y lo llama la selección colombiana. Teo García. ¿Y Camilo Vargas? Teo García. Teo García. Es que ya voy para allá. Y Camilo Vargas. Camilo Vargas con una meniscopatía degenerativa en su rodilla y lo llama la selección colombiana. No es ni suplente el Atlético Nacional, pero no es que porque pertenezca al Nacional, porque tranquilamente pudo haber llamado a Cristian Bonilla de la equidad que más lo merecía. Entonces viene el tema de Pascual Escano. Me pongo a revisar los jugadores que pertenecen otra vez a la selección colombiana, Pascual Escano, el yerno de Peckerman. Entonces aparece Teo Gutiérrez cuando hace año y medio dijo Teo Gutiérrez, que marcó un gol dijo, se lo dedico a mi familia y al señor Pascual Escano, ¿no? Entonces, y llaman a Teo porque había que meterlo otra vez a la selección colombiana y lo puede otra vez revender. ¿Estás de acuerdo con Rafa? Está Carlos Carbonez, le llaman a Carlos Carbonez contigo, a Estefan Medina, representa a Estefan Medina, representa a Juan Fernando Quintero y representa a Camilo Vargas. No hay derecho en el Camilo Vargas, en este caso no hay derecho a la selección colombiana de fútbol. Bueno, quería tocar el tema de la selección colombiana de fútbol, que se prepara para superperer el compromiso allá en Venezuela frente. Bueno, y sobre lo del clásico, Rafa, 27 Copas de Guadalajara, es el mejor partido que hemos hecho. Díganle a su patrón que lo deja hablar. Rafa me está dejando hablar, Rafa me está dejando hablar. Termine, el patrón suyo no lo deja. Termine. Que es el señor Gómez, el escuadrón rojo. No, 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 el patrón de Rafa gol. Ha dicho, ha dicho Lillo, hemos hecho el mejor partido contra el Independiente Medellín. Pero también hemos sido ofensivo, y siete copas, papito. Hemos hecho inofensivo. A la cual no le ganó jamás. Lillo, sí, llegamos 25 ocasiones, 25 aproximaciones al arco rival, 10, 14 tiros de esquina, pero no se logró invocar. Y realmente sí, David González no fue la superfigura, dos o tres boladas no más, el resto de desperdicios y desperdicios. Algo, tres boladas no más. Tres boladas no más. Y eso no va a ser importante. Ya, ya, ya. Bueno, bueno, ya, ya. Párenme un momento, cirujano, aquí. Sí. Señor González, yo lo siento, se va el programa, señor Gustavo Osorio se van, y apenas terminen ellos de hablar, vuelven. Si quieren, vuelven. No, no, no. No, no, no. Si quieren, vuelven después de que ellos terminen. Pero ustedes no me dejan hablar los muchachos. Entonces, se me retiran mientras ellos terminan, porque ellos también tienen derecho a hablar. Así que los dos se van. Me da pena con ustedes. Eso, le damos tiempo al señor González para que lloren. No, no, por eso. Y no va a pasar el pañuelo. Bien, pues, señor González, tome el pañuelo. Y apenas los señores, y apenas los señores terminen. Pero, hermano, estamos hablando bobadas de la Selección Colombia, hombre, con un clasico. Listo. Protesto por eso. Bueno, váyase, señor González. Bueno, y seguimos, Rafa. Entonces, decía Lillo, hemos seguido otra vez ofensivos y no ofensivos, ¿no? Pero también, ojo, con el tema Lillo, impactante, su forma de ubicar el equipo, adelantar las líneas, estar siempre en el sector adversario. Pero no cuidó, como debe ser, a Juan Fernando Quintero. Sin un volante recuperador neto. Sin un recuperador neto. Entonces, Juan Fernando Quintero no tenía marca. Marcaba, colocaba pases, goles, mire el gol que hizo, etcétera, etcétera. También, no todo es completo dentro de Lillo. Ahí tenía una deficiencia Lillo en el tema del libertinaje que le da a un monstruo de jugador como Juan Fernando Quintero. Y de Medellín. Qué pena, pero tengo que decirlo de una persona que yo admiro mucho, como Juan José Peláez. No hay derecho que en el partido contra Millonarios haya colocado enfermo, en el primer partido de ese campeonato, a la goma, a la goma, a la goma Hernández. Lo colocó, dijo, con una virosis, lo colocó. El jugador le pidió varias veces cambio y nunca lo hizo. Y ayer, en una práctica, se lesionó esta semana de una rodilla Luis Carlos Arias. Y jugó Luis Carlos Arias así, con un problema de rodilla. ¿Cómo lo coloca de titular? Primero que todo, profesor Peláez no venía de titular, no venía con ritmo. Y lo coloca en un clásico desde el primer minuto a Luis Carlos Arias. Y fuera de eso, con un golpe en la rodilla. Son temas para analizar y para reflexionar, mi estimado, por favor. Bueno. Bueno, seguimos en el súper debate. Y a ver si ahora sí pueden hablar tranquilo y cómodamente, señor Juan Diego Arroyave. Bienvenido, hable del clásico regional de la montaña. Don Rafael Linares, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos los televidentes. Bueno, a ver si podemos hablar, claro. Vamos a hablar ya, ya podemos dar un poquito espacio. Le estamos hablando de garantía. Sobre todo del tema de lo que ha pasado con el juego en sí. Porque el clásico para mi concepto fue muy buen partido, con espectáculo excelente. Un partido, arduamente, por todo lo que se vivió. No solamente en lo táctico, en lo que mostró Medellín, en lo que mostró Nacional. Sino también en esa ansiedad que se mostró en la tribuna, que se vio en la tribuna con hinchas del equipo verde. Buscando afanosamente que el equipo consiguiera el empate con un Medellín que ya de minuto 16 se vio ganador con ese golazo de Juan Fernando Quintero. Entonces todo esto hizo que se viera un muy buen partido ayer en ese clásico 295 que ganó el Deportivo Independiente Medellín. Pero del partido en sí hay cosas para tener en cuenta, ¿no? Y es que vuelve Nacional a ser el equipo protagonista en la tenencia de pelota, en la posición del balón. No pasó Medellín por encima de Nacional. O sea, que es algo que, la propuesta que hace el técnico Juan Manuel Lillo con este Nacional, segunda temporada 2017. De tener un equipo netamente de posesión de pelota, sin dejar que el rival sea protagonista. Con un Medellín que se agrupó, le achicó, le cerró todos los espacios. No permitió que jugadores interesantes e influyentes, como el caso de Magneli Torres, el mismo Topo Rentería, que fue muy poco lo que aportó ayer. El caso también del mismo Lucumí. Entonces, mire que con todos estos ingredientes muestran a un Medellín sólido en defensa y que ha solucionado un problema grande que trae de temporadas atrás. No solamente de este año. Es el fútbol aéreo, la pelota de costado. Por arriba, Medellín era... Todos los equipos lo pasaban. Ahora, con la pareja de Ramuspe, Echeverría, han solucionado mucho este tema. Y se han consolidado. Y mire que fueron muchos los balones, tiros de esquina, pelotas detenidas. Fueron... Que él pudo o no pudo encontrar por la vía aérea de Atlético Nacional, insistiendo demasiado por esa vía. De pronto, dejando a un lado lo que era la elaboración interna, que por el momento lo intentó, pero no fueron claros. Así que, el clásico me parece que ha tenido un ganador como independiente de Medellín, que consiguió con un Juan Fernando Quintero enorme, ese gol. Y lo supo mantener, supo administrar el resultado. Y Nacional nunca encontró el camino, por más que tuvo el dominio y el manejo de la pelota. Bueno, muy bien a Juan Diego Arroyave. Mañana, en el Superdebate de Radio, que va de 12 a 3, estamos analizando el clásico a profundidad, calificando uno a uno los jugadores. La actuación de los jugadores de Nacional de Medellín, con calificación para cada uno. Así, para que no se lo pierdan. Mañana, el Superdebate por la emisora Clariato del Arti Reinde. Esta pausa ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve, el Superdebate. Por Teleantioquia, TV en grande. Si no calificas para un crédito de vehículo porque aún no tienes vida crediticia, necesitas programarte. Con Chevy Plan, el plan de ahorro programado para estrenar tu charolete, no te exige experiencia crediticia. Y lo puedes llegar a disfrutar desde el primer mes. Sin cuota inicial, sin intereses de financiación y con cuotas mensuales muy bajas. Chevy Plan, porque programarse es mejor que endeudarse. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embragantes a menores de edad. 29 grados de alcohol. Super Astro. El juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Super Astro. Envigadeño. La Alcaldía te invita a solicitar el apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado, marcando directamente al 332-7474. Contacta a los bomberos en los siguientes casos. Incendios, emergencias con materiales peligrosos, rescates, accidentes de tránsito con lesionados y emergencias médicas en la vía pública. Recuerda llamar al 332-7474. Vivir mejor. Un compromiso con Envigado. Compras un carro nuevo y terminas pagando uno y medio, programate. Con Chevy Plan, el plan de ahorro programado para estrenar tu Chevrolet. Pagas menos que por un crédito tradicional y lo puedes llegar a disfrutar desde el primer mes. Sin cuota inicial, sin intereses de financiación y cuotas mensuales bajas. Chevy Plan, porque programarse es mejor que endeudarse. En Gana, gira Colombia, gira su red. La red de telos colombianos. Gira Colombia, gira su red. También haz tus giros desde el celular. Vigilado Mintic. Gana, cerca de ti. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Obras, vías, infraestructura, programas y proyectos en los municipios de Antioquia se financian gracias a créditos otorgados por el IDEA. IDEA, impulsa el progreso. Antioquia, piensa en grande. Sex Underwear, Sex Underwear, Sex Underwear. Diseño y confort para toda la familia. Sex Underwear, Sex Underwear, tu marca interior. Super Astro, el juego que con los astros y la combinación perfecta, premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Super Astro. Sigue viendo el Super Debate por Teleantioquia, TV en grande. Bueno, proseguimos en el Super Debate los temas polémicos del día. Ayer elegimos, el gran equipo eligió como la figura de la cancha al Intergaláctico, Juan Fernando Quintero, que marcó el golazo, que ha sido la gran figura del Medellín. Y así habló, y le entregamos todos los premios. Y así habló al final del juego con Don Elkin. La voz. Repite, y repite, y repite, y repite. Figura de la cancha, Fusion Tienda, para don Juan Fernando Quintero, jugador del conjunto deportivo independiente Medellín, señor. Ese es un premio, agradable, marcar en un clásico diferente. Se siente la revolución a mil. ¿Cómo me le va, señor? Sí, buenas noches, sí, muy contento por este premio. Pienso que, lo más que para mí es para el grupo, es para el equipo. Y felicitarlos a ellos por ese triunfo. Hacen de que quede más lugar de partido, pero si ellos no sería posible. Señoras y señores, estos espectaculares Converse All Star, se lo entregamos. Están bonitos, hombre. Si no le da la talla Centro Comercial Unicentro, allá en Fusion Tienda. ¿Usted cuánto es que calza? 37 y medio, 38. Ah, pie pequeño, pero no todo es pequeño. Oiga, fue justo el marcador. Yo pienso que muchas veces perdemos partidos y jugando bien. Esto hay que celebrarlo. La verdad, enfrentamos un gran rival de peso y nosotros vamos merecedores también de esto. Ya no tiene que comprar porque lo... Entiendo, ¿quién fue el jugador más deseado del partido? Quinterito. ¿Cómo? Quinterito. No, pues tan alta, dice que Quinterito, tan alta pues. ¿Cierto? Sí, sí, Quintero, mejor. Juan Fernando Quintero, ahí estaba. La figura de la cancha Sex Underwear. ¿Cómo? Así le decimos, por amor, las hinchas del Medellín. Claro, no, no. Es la mejor, ¿cierto? Mejorcito. Le vamos a mostrar este kit para toda su familia, una línea deportiva. Vea, el amarillo. Uno no necesariamente tiene que estrenar el 31 de diciembre los amarillos toda la vida. Amarillo pollito. Muchas gracias. Oiga, Juan. ¿Por qué se le entregó tanto el balón a Nacional? No se le entregó, yo pienso que con la expulsión, nosotros hicimos un partido muy inteligente. Todos los partidos son diferentes en ese sentido, en la táctica y nosotros vamos merecedores porque hicimos un gran trabajo. Y pienso que independientemente de todos los clásicos se ganan, no se juegan. Grabados artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este trofeo. Creo que va a tener que poner otra repisa, hermano, porque está ganando parejo trofeos. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que hay que dedicar a todo el equipo. Es un momento muy agradable, tenemos que disfrutarnos y obviamente tener la humildad para lo que se viene. Oiga, finalmente, pensaba que le iban a llamar a la selección por el rendimiento. ¿Es cierto que Medellín habló, que no los llamaran por el clásico o qué pasó ahí? Estoy muy contento por el triunfo. Darles las gracias a todos los compañeros. Pero ¿por qué no me responde la pregunta, hombre? Porque somos merecedores del triunfo y nada más. Que Dios lo bendiga, Juan. El beso de la modelo. 3, 2, 1, ahí estaba la respuesta, Juan. Que Dios lo bendiga, hombre. Buena gente, buen profesional. Don Rafa Golinares, ¿cómo se llama la modelo? Luisa. Luisa. ¿Ah, sí, Luisa? ¿No tiene apellido? Garzón. ¿Y la mamá qué? ¿El apellido de la mamá? Cadaví, Luisa Fernanda Garzón Cadaví. Así me gusta. Dale, don Rafa Golinares, Luisita. Bueno, ahí está Cardona, Juan Fernando Quintero, hablando respecto al juego. Pero no quiso responder la pregunta final de la U. Le dio la vuelta. Bueno, ya retornan muy juiciosamente el señor... Como siempre, no. Luciano y Gustavo. Luciano, ¿qué opinas? No, mire, 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 primer punto. Yo no entiendo por qué él los estaba echando chifas porque no llamaron a Quintero. ¿Acaso a Medellín no vieron que no le tocaran sus jugadores para la Selección Colombia? Yo no he dicho nada al aire. No, pero yo sí lo he escuchado. No, pues escucharía el que está en mi clómetro. Pero yo no lo escuché a vos. No, yo dije... Yo lo he escuchado en el escuadrón rojo, lo he escuchado. ¿Cómo así, pues? Yo no pertenezco a ningún escuadrón. Ah, bueno. Yo soy azul. Oiga, yo sí dije que este jugador tendría que ser llamado a la Selección Colombia. Pero si los directivos del Medellín, porque me parece que si el señor Quintero o Juan Fernando no contestó la pregunta, por algo será. A mí me dijeron, pero no lo han dicho los directivos. Pero no lo han confirmado los directivos, no lo han confirmado los directivos de que ellos pidieron que no se tuviera en cuenta a David González y a Juan Fernando Quintero porque viene un partido dentro de tres días con Independiente de Santa Fe. Nosotros tenemos una espina, una asignatura pendiente con Santa Fe que hace rato no le ganamos. Y nosotros tenemos que ir. Asegurarnos la Copa Libertadores o por reclasificación cuando en este momento le llevamos más de 10 puntos y de ahí al resto. Y también o por la Copa Águila que da cupo a la Copa Libertadores. Y el otro punto es, hombre, el otro punto es, y esto sí es muy delicado pues, no es muy raro que todos los premios de Rafa Gol se los lleve siempre Quintero. Que esta espera, que están pensando los otros jugadores del Medellín y se los lleva Quintero con méritos. Es que ese es el problema, que no tiene competencia en el equipo rojo. Entonces, conclusión, cuando se vaya del equipo, ¿qué? Apagamos la luz. ¿Quintero de pendiente? No, no, no. Muy grave, muy grave. Cada día trae su afán. Por ahora disfrutemos porque ganamos el clásico. ¿Qué tal? Ganamos el clásico y el señor dice que apagamos y nos vamos. Sí, pues, sí. A ver, Cirujano. Quintero paga y se van. A ver, Losa, ¿qué tal? Apagamos y nos vamos. Dale, dale. También uno se va al otro lado y ¿cuántos premios ha ganado Armani? ¿Es Armani de pendiente? ¿Cuántos? Fue la gran figura en la Copa Libertadores de América, en la Copa Libertadores de América, siempre fue la gran figura. Fue la gran figura. ¿Cuántos premios ha ganado Armani? Si usted sopesa a los dos jugadores, en el Medellín siempre ganaba Quintero. No, yo le voy a decir. Ganaba Marrugo, David González, Marrugo, Mosquera, Marrugo. No, pero en Nacional los que más han ganado son Dayro Moreno y Franco Armani. Honorable. ¿Usted qué entrega los premios? Este semestre ha ganado más Don Dayro Moreno, pero si hablamos de la Copa Libertadores, también le hemos rendido mérito a Borja cuando llegó y marcó goles con el equipo atlético nacional. No solamente Armani. No, pero ya Borja no está. No solamente Armani. Dale, Juan. Lo único que se puede decir es que con el triunfo del Medellín en este clásico, pues demuestra que es un equipo que el técnico José Peláez quiere seguir sumando con este equipo, lograrse ubicar bien en la reclasificación. El no llamado de Juan Fernando Quintero a la Selección Colombia, su silencio dice mucho, quiere decir algo, algo maneja, hay algo ahí internamente. Y ojo, no es que haya mostrado él una satisfacción por la pregunta. No le gustó para nada la pregunta, lo que quiere decir que hay un descontento de él por el no llamado al seleccionado colombiano. Ahora, si no, si Medellín no hizo la solicitud, así me parece una falla garrafal de Peckerman, terrible, porque en estos momentos los dos mejores jugadores de fútbol colombiano son Chará, que lo llamó, y a Quintero, que lo marginó. Pero sí, el señor tiene el descaro de llamar jugadores como Camilo Vargas, que no juega, que es suplente, ni suplente porque no juega. Y llamar a ver a Aguilar, que es suplente en el Deportivo Kelly, y llamar, claro, los de la familia. Como tiene un familiar ahí metido, que es el que le mueve todo el negocio en la Selección. Entonces, eso se convirtió en un negocio de familia, la Selección Colombia. Qué tristeza, señor Peckerman. Qué pena que entre aquí al corte con don Juan Diego Arroyave. No es que no le haya gustado la pregunta a Quintero, porque suena como que yo hubiera sido imprudente a la hora de preguntar. No, 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 no. Una, que Juan Fernando Quintero está molesto porque Medellín no lo dejó ir. Y otra, que está molesto porque Peque Hernández lo llamó. A esta hora, no todos estamos en la disyuntiva, estamos en la nebulosa, porque a mí me dijeron que Medellín había pedido bloquear a los dos jugadores. Me dijeron, pero no lo he comprado porque los directivos no van. No sabemos cuál de las dos, si fue porque Peque Hernández lo llamó, que yo la creo más esa, a que Medellín había pedido que no le convocaran jugadores. Si escucho, señor director, a mí me dijeron, oiga pues, a mí me dijeron. ¿En Medellín? Osorio. Nadie te ha dicho nada. No, Osorio, Osorio, a mí también. Vos sos el hombre invisible, nadie te dice nada. Osorio, a mí también me dijeron los abuelos que hace tiempo navegaban en el Cisán. Ay no, está charro. ¿Qué tal este con lo que sale? Pues, toda la semana le dio manija eso de que Quintero estaba bloqueado, que Medellín bloqueaba a sus jugadores, para hacerlas de importante. Y yo le voy a decir que no, que me dijeron los abuelos que hace tiempo navegaban en el Cisán. No, no tiene nada que decir nada. ¿A losa? Sí. Bueno, a ver, Cirujano, ¿qué le dicen? Presidente, estamos en directo, estamos con Eduardo Silva Melú, bueno. Él dice que... ¿Qué le dijo? ¿Cómo se le ocurre que nosotros vamos a pedirle eso? Claro. Bueno, señor Osorio. Es que me parece absurdo. Señor Osorio. Y al jugador, y al jugador no le gusta hablar nunca sobre el tema Selección Colombia. Porque nosotros mismos, nosotros en Medellín hemos preguntado, pero jamás, ¿cómo le vamos a decir a la Federación no nos convoque a estos dos jugadores, a David González y a Juan Fernando Quintero? Sí, señor Osorio, discúlpese entre la hinchada roja. En vez de estar haciendo fiestas, hago un acto de mea culpa con la hinchada de Medellín, a la que está desorientada. La mayoría de equipos en Colombia han pedido muchas veces que no le llamen los abuelos, y Nacional lo ha hecho. Y Nacional nunca lo ha hecho. Bueno, al final los hinchas de corazón, vuelvo al clásico, al final los hinchas de corazón hablaron así, del clásico, con Don Elkin, la voz. Señoras y señores, la fiesta del fútbol con la mejor hinchada del mundo, la de Antioquia, el clásico de los compadres, lo ganó Independiente Medellín sobre Atlético Nacional. Saludemos a ese hincha de corazón, llovió, pero no hay problema, no somos de azúcar, joven. Hombre, felicitaciones a toda la hinchada por su comportamiento el día de hoy, y recuerden el super debate, de lunes a viernes, emisora Claridad 1020 AM, de 12 a 3 de la tarde. ¿Usted qué dice? No, Nacional jugó súper bien, le faltó el punto final, pero jugamos súper bien. ¿Usted qué dice? Súper bien, jugamos súper bien, no importa Nacional. Sigo por acá, hola hombre, qué buen peinado, Opinión. Muy bien, no, me parece a mí que el Medellín, a pesar de que el árbitro hoy nos perjudicó mucho, hizo un buen partido, claro, Nacional jugó lo mejor. ¿Usted qué dice, hombre? El Thor poderoso, patrocina el gran equipo de Rafa Gol, Opinión. Bueno, estamos felices con el triunfo, pero también con la paz estamos felices. ¿Qué dice aquí el super rey de Copas, Verdolaga? Vivimos el fútbol en paz, perdimos, pero estuvieron muy de suerte, tuvieron mucha suerte. A ver, yo saludo, entrevisto a los niños poderosos, ¿les gustó el partido? Sí, ellos jugaron mejor, pero gracias a Dios ganamos. ¿Usted qué dice? Eh, que fue muy bueno Quintero, y que Quintero metió un golaje. ¿Y ese señor que lo está abrazando de su papá? No. ¡No, ojo! ¡Medallo! ¿Qué más? Agradeciéndole a Dios por esta oportunidad. Quinterito, vos sos un crack. ¡Ay, ay, ay, como que! ¡Qué belleza! ¿Le gustó el partido? Ay, María, sufridito, pero bueno, usted sabe. A ver, yo sigo, ¿qué ojo joven? ¿Cómo está? No, todo lo de Medellín es sufrido, todo lo de Medellín es sufrido, como siempre. ¿Qué dice la señora bonita? Espectacular, como que sufrido, más bien ganado imposible. ¿Qué color de pelo es ese? ¿Eso es un castaño, un rubio castaño? Un rojizo Medellín. Rojizo Medellín. A ver, yo sigo saludando a la gente. Joven, ¿usted qué hombre? ¿Cómo me le va? Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Y el partido qué? ¿Árbitro? ¿Pitó bien el árbitro, señor Arango? A ver, joven, yo sigo por aquí. ¿Usted qué piensa del partido? Sube excelente, excelente ese partido. Y Didier Moreno robando balones a por doquier. ¿A usted le gustó el partido? A mí me encantó. ¿Ella es hincha de quién? Pregúntale. ¿Hincha nacional? Nacional. Abrácense. ¿Ustedes qué son, esposos? Beso. ¡Ey! ¡Qué buen beso! Señor, que Dios lo bendiga. ¿Se mojó usted? Desde que cerramos esa defensa, todo empezó a mejorar. Ahora sí, no es sino ataque y vamos para adelante. ¿Usted qué dice? Rafa, excelente partido. La bola, la bola. Se le puso... Ojalá fuera el dueño del negocio. Sí, definitivamente se jugó muy buen partido. Se le puso muchas ganas y aguantamos con 10 hombres y hasta con menos. ¿Es su señora? Es mi novia. ¿Su novia? ¡Uy! ¿Cuánto llevan? Tres años y medio. Y nada que se casan. ¿Qué berraco tan duro, cierto? ¿Qué hincha de quién? En Beijing. Del medallo. Un besito, un besito. Proponele matrimonio hoy. Señoras y señores, voy a terminar con estos dos amigos. Porque esto es de la tierra, esto es de Antioquia. Medallo, aquí super rey de copas y el tor poderoso. Nos vamos, señoras y señores. Queda el abrazo entre ustedes. El abrazo, 3, 2, 1. Aquí están los hinchas de corazón del Deportivo Independiente Medellín. Bueno, los hinchas salieron contentos. Desde luego a nadie le gusta perder el clásico, pero me parece que Nacional estuvo a la altura. Vamos a la pausa comercial. El primero de noviembre, apunten esa fecha. Bueno, tranquilo. Hinchas del Nacional. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos. Baja, pobre. La pausa la hacemos con vitrinas de lujo. 10 años de garantía. Exhiba únicamente lo mejor. Vitrinas de lujo. En el centro comercial Metro Hueco Local 107. Este PBX 448-2388 negocio que se respete tiene que tener una vitrina de lujo como esta. Y estamos también a esta hora con Fusion Tienda. Las mejores marcas originales de zapatos deportivos los tiene Fusion Tienda en la ciudad de Medellín. Sí, señor, este es verde. El verde nunca pasará de moda. Miren qué belleza es un Converse. Digno de la importancia del color. Y esta es otra línea Converse para dama. Con una combinación de colores exclusiva. Y este es otro Converse para varones. Miren, para usar también con corbata. Espectacular ese color. Luce Converse clásico para estar joven y versátil. Adquírenos en Fusion Tienda todo a crédito sin cuota inicial. Hasta semanas. Fusion Tienda. El mundo en tus pies. Fusion Tienda. Tenis de las mejores marcas. Bueno, y estamos con Soy Digital. Digital, sí, señor. Impresión digital en gran formato. Todo en publicidad para su negocio. Llámenos a nuestra línea 444-71. Bueno, 11-4. Ahí está 444-70-71 de Soy Digital. Y también a esta hora estamos con los colchones Vic Ben. Colchones Vic Ben. Donde usted encuentra servicio a domicilio. Y los encuentra también porque somos fabricantes y pioneros en el mercado de colchones ortopédicos, semi-ortopédicos, acolchados con pilo, base de cama, cortinas, camas para su mascota y reparaciones en general. Estamos en la carrera 50B, número 6666 en Medellín. Info 516-2339-312-834-5890. Ya vuelve el super debate. No entraba en carro, no entraba ni moto porque teníamos que entrar, era a pie, en bota, en pantanados. Ya que los niños pueden ir bien presentados, ya van vestidos con buena presentación. Donde anteriormente ellos los zapatitos los llevaban en una bolsa, los llevaban en la mano. Ya como hay la vida y todo eso, ya por eso me animé a montar el cultivo porque ya pues con las vías de acceso ya todo es mejor. Ya se le minoriza uno los gastos de transporte. Antioquia piensa en grande. Super Astro, el juego que con los astros y la combinación perfecta, premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Super Astro. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embragantes a menores de edad. 29 grados de alcohol. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. El IDEA participa del Plan Ciclorrutas, megaproyecto con impacto social, económico y ambiental que conectará a los municipios de Antioquia. IDEA, impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Super Astro, el juego que con los astros y la combinación perfecta, premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Super Astro. Por economía, garantía y calidad. Tu marca de herramientas. Echituds. Una compañía en el taller y en el hogar. Una marca de experiencia y con mucha variedad. Herramientas Echituds. Una herramienta de calidad. Sonrisas que saludan, sonrisas que despiden, sonrisas impacientes, sonrisas que te esperan, sonrisas fugaces, sonrisas que se quedan, sonrisas que te acercan, sonrisas que te llevan. En Gana hay muchas sonrisas para dar, por eso cambiamos. Gana, cerca de ti. ¿Todavía completando la cuota inicial para tu carro y nada que lo logras? Con Chevy Plan, el plan de ahorro programado para estrenar tu Chevrolet. No te exige cuota inicial y lo puedes llegar a disfrutar desde el primer mes. Sin intereses de financiación y cuotas mensuales bajas. Chevy Plan, porque programarse es mejor que endeudarse. Sigue viendo el Super Debate por Teleantioquia, TV en Grande. Retornamos al Super Debate de los temas polémicos del día y ya tenemos los resultados de la jornada, la tabla de posición en la próxima fecha. ¿Cuál es el equipo más taquillero en el fútbol en Colombia? Y, desde luego, ¿cuál es la plaza en Colombia donde más asiste la gente a fútbol? Todos los datos de la jornada los presentamos a esta hora con Carlos Alberto Arbeláez, el hombre del termómetro. Buenas noches. Buenas noches, Rafa Golino. Les presentamos el termómetro. Cuando hablamos de las asistencias a la fecha número 10 del campeonato colombiano. Buena presencia del público en los estadios del país. La principal estuvo en Medellín para el partido Medellín Con Nacional, donde asistieron 31.636 espectadores. La segunda, en Bogotá, 23.921. Y la tercera, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de la Ciudad de Cali, donde asistieron 10.198 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera del campeonato colombiano. Primero, en Medellín, 202.329. Segundo, Barranquilla, 160.300 espectadores. Tercero, Bogotá, 142.372. El equipo con más asistencia es Junior, con 160.300 espectadores. Los resultados de la fecha número 10. Cortulba, 3. Pasto, 2. Patriotas, 1. Equidad, 1. Tigres, 1. Jaguares, 0. Oncecaldas, 3. Junior, 2. Medellín, 1. Nacional, 0. Los otros resultados de la fecha número 10. Huila, 2. Tolima, 0. Santa Fe, 1. Millonario, 0. Envigado, 2. Río Negro, Águilas, 0. América, 0. Departido Cali, 1. Y el partido Bucaramanga contra Petrolera se jugará mañana a las 8 de la noche. La tabla quedó así. Primero, Santa Fe, 25. Segundo, Junior, 22. Tercero, Nacional, 19. Cuarto, Medellín, 18. Quinto, Cortulba, 17. Sexto, Tigres, 16. Séptimo, Alianza Petrolera, 14. Octavo, Huila, 13. Noveno, Millonarios, 13. Diez para Equidad, con 13. La casilla, 11. Cali, con 12. América, con 12. Trece, once. Caldas, con 12. Catorce, Pasto, con 11. Quince, Tolima, 11. Puesto, 16. Envigado, 11. Puesto, 17. Patriotas, 10. Diez ocho, Jaguares, con 9. Penúltimo, Bucaramanga, con 7. Y último, de Río Negro, Águilas, con 6 puntos. Y la próxima fecha del campeonato colombiano se jugará así. Tigres, enfrenta a Tolima. Huila, Semida, Jaguares. Cali, enfrenta a Bucaramanga. Millonarios, será rival de Petrolera. Envigado, frente al Deportivo Cali. Y los partidos de la fecha número 11. Patriotas contra Río Negro, Águilas. A once, Caldas, enfrenta a la Equidad. Cortulba, Semida, a Junior. Medellín será rival de Santa Fe, será el próximo domingo. A las seis de la tarde, señal será de Televisión para el país. Y el partido paso contra Nacional quedó aplazado por el día 20 de septiembre a las 7 y 45 minutos de la noche. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, muchas gracias, Arbelas. Y vamos a la pregunta pensando en grande. Es, ¿cuántos clásicos por la liga ha ganado el Independiente Medellín Atlético Nacional? La respuesta la tiene a esta hora el asistente técnico de Independiente Medellín, Belmer Aguilar. Buenas noches, Belmer. Buenas noches. ¿Qué tal, Rafa Gol? Medellín ha ganado 83 clásicos en la historia. Señoras y señores, él es Belmer Aguilar, asistente técnico de Independiente Medellín. ¿Ganó bien Medellín el clásico? Sí. Mucho corazón, mucha entrega. A pesar de todas las dificultades que se presentaron para el segundo tiempo, la supieron sortear. Y solamente sentíse un orgulloso de este grupo de muchachos, de hombres, que sudaron la camiseta, defendieron bien y contragolpearon cuando pudieron. Esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol. Usted jugó fútbol y le ponía polenta, así es como técnico también, ¿es braverito? No, más metódico, más pensante, más observador, más ayudador, porque ya son ellos los que están y deben de resolver según lo que sientan y uno desde acá afuera ayudarles a leer mejor el juego. ¿Qué color de tintura tiene su cabello? El mismo de toda la vida, rubio. ¿Eso no tumba el pelo? Nada. Yo creo que sí. No, 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 eso es de las gorras y ya pues la herencia de los viejos. Señor, que Dios lo bendiga, gran persona. Gracias a usted por la invitación. Ahí está don Belmer Aguilar, Pensando en Grande con Rafa Gol. Ahí está Medellín en su historial, ha ganado 83 clásicos al equipo atlético nacional. Hola don Gustavo, vea la tintura de Belmer, dale Rafa Gol. Rafa Gol. Bueno, preguntas rápidas en el chat con don Elkin Labón. Antes de decirle Rafa que el derecho a la igualdad con la ley del jubileo para que la rebaja de penas se aplique a todos los colombianos privados de la libertad. Bueno, señor, Diego, David, mejor David Gaviria le pregunta a don Gustavo Osorio, ¿le parece bien que Medellín se haya defendido tanto tiempo? ¿Qué opina del partido de la Goma Hernández? Pues, dio resultado. Es que a esta hora, ¿qué podemos decir? Que Medellín ganó bien el partido y le dio resultado el darle campo y pelota nacional, pero eso sí, hacer un equipo bien compacto atrás. Andrés May le dice a don Luciano, ¿qué opina sobre la rotación que hace Juan Manuel Lillo en la nómina? Así empezó Juan Carlos Osorio, lo cuestionaron por eso, pero ya saben, el final feliz de Osorio con nacional. Si habla de Lillo, me parece que está actuando excelentemente con esa rotación. Le preguntan a don Juan Diego Arroyave, le dicen, Juan Diego, ¿qué pasa con Águilas de Río Negro? Pero nunca hemos visto este equipo en el último lugar. ¿Cuál es el argumento para usted que el equipo ande de último hasta cambiando de técnico sigue así? Tiene muchos problemas en la parte de dirección técnica. Parece que hay muchas personas que conceptúan sobre esto y no dejan que los técnicos tengan como un trabajo de base y eso es lo que ha impedido que el equipo salga a frotos, sea protagonista. Le preguntan a don Augusto Velosa Santiago Rodríguez, ¿qué opina de los cambios en nacional? A veces no son tardíos, incorrectos. ¿Qué opina usted? No, a mí me parece que han sido muy oportunos, ¿no? Y de allí, pues, a excepción de ayer, los frutos han sido benévolos a favor del conjunto verdolano. Y esta última, don Rafa Golinares, dice Angie. Don Rafa Gol, ¿es solo en el programa La Disputa, el debate? ¿Son amigos personales ustedes? Esto es un debate. Y hay unas reglas del juego que están establecidas, y a veces hay que mostrar la marilla roja, pero el debate es debate. ¿Qué opinará Lupita, el debate, hombre? La señora que nos escribe todos los días. Por favor, Joana, aquí me muestra. Luciano, regáleme rápidamente un número del 1 al 248. Dos. James Mejía, en el barrio La Grosa de la Ciudad de Medellín, nos están viendo cuatro personas, dos hombres. Gustavo. Número 80. Natalia Lema, en el barrio de Calazas, nos están viendo cuatro personas, también dos hombres, dos mujeres. El último, el 248. Oscar Monsalve, nos ve en el barrio de El Salvador de la Ciudad de Medellín, nos están viendo siete personas, cuatro hombres, tres mujeres. ¿Cuándo? El 1, 65. Gabriela Arboleda, nos ve en Florencia, nos están viendo ocho personas, cuatro hombres, cuatro mujeres. Y finalmente vamos a echar a la O. Del 1 al 629 en el Twitter, arroba rafagol guión. 229. ¿Cuál? 229. 229, señoras y señores, gana en el Twitter, vea, David García, también el que hizo la pregunta, también respondió bien. Bueno, voy a cerrar con vitrinazos para Edwin Tobar en Team Zoom, para Rodrigo Arboleda y la gente que va para la excursión a Barranquilla, para Freddy Zuluaga, de Proyecto C. Caribe, Carlos Alberto Rodríguez, el Michi, en Bogotá, para Hugo Díaz en Maná, para Vladimir Jaramillo, el alcalde de Girardota. A Carlos Mario Estrada Molina en los 60 años de Confenalco y a Camilo Rúa en Globasport. A John Pín, al doctor Andrés Guerra y a don James Ospina. A Maribel Jaramillo, hincha independiente de Medellín. William Darío Pérez, que está de cumpleaños, al igual que María Gracia Duarte, que también está de cumpleaños. A Juan Carlos Restrepo, a Jackson Estrada, Enrique Morón, Gerson Ortiz, Iván Corredor en Tunja y a César Giraldo. Vitrinazo muy especial para Juan David Orrego en La Mota, para Chicho Betancurio, su esposa Beatriz Hernández en Calazanes, Alex Villa, hincha de Nacional, Alejandro Uribe, el niño que se está recuperando de una cirugía, el hijo de Alex y Julián Valencia en Apartado. Vitrinazo y están de cumpleaños Verónica Londoño Vélez, la hermosa, excelente comunicadora, secretaria de comunicaciones de la alcaldía de Itagüí, Juan Fernando Castrillón, su contralor municipal de Medellín, está de cumpleaños, Gilbertico Arenas, feliz cumpleaños, don Augusto Velosa, feliz cumpleaños, Juan Guillermo Morales, feliz cumpleaños, mi madre es la de Carbona desde la distancia, feliz cumpleaños. Un vitrinazo. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia, contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Cuando piense en seguridad, piense en Metro Alarmas. Metro Alarmas, protegiendo su bienestar. Vigilado Super Vigilancia, resolución 3977.